Un día llegará que ya, no sepa que seguir contando, entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto, seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar. Echa pedazo, seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años serán.